Bueno, muchísimas gracias. Quería comentarles el primer tema. Una de las razones por las cuales estoy muy contenta la noche de hoy son dos razones. La primera es porque el primer tema es mi composición y la que quiero presentar el día de hoy, lo cual es súper emocionante, lo saben, no sé qué es esto. Señalamente, yo quiero agradecerles a ustedes con mucho cariño. Y este tema, y es la segunda razón por la cual estoy muy feliz, es de un compositor. Tiene talento, tiene potencial, se llama Kiribáez. Y él es una persona muy especial para mí. Fue la persona quien me tendió la mano y me ayudó a estar en un escenario como este. Por eso, un millón de gracias a Kiribáez por siempre. Si tú no estás, no hay brisa en las mañanas, no hay luz en mi ventana, No hay amor, si tú no estás, mi boca está sellada, no brotan las palabras en mi voz. Si tú no estás, me quedo en este olvido, que secuestra el vacío que quedó. Si tú no estás, me quedo en este olvido, que secuestra el vacío que quedó. Si tú no estás, me quedo en este olvido, que secuestra el vacío que quedó. Si tú no estás, me quedo en este olvido. Si tú no estás, si tú no estás, se me acaba el infinito. Si tú no estás Si tú no estás Soy otoño que se quede No hay color en tus paredes No hay calor si tú no estás Tu ausencia se presenta Robándole el recuerdo En tu dulce de amor Si tú no estás En la tormenta se detiene Y la lluvia de la roja Estarás en el amor Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Concepción del horizonte Y la noche no responde Amigo Si tú no estás No hay un viento en las mañanas Y vivir en una batalla sin ganas Si tú no estás Si tú no estás No hay un viento en las mañanas Porque nada me hizo mi corazón Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Y no estás Si tú no estás